La mayoría de autos que recibimos que nosotros el 79% del parque automotor estaba en malas condiciones, o estaba en un lado de baja, o por darse de baja, o que no estaban funcionando. Eso pasamos al 39%. Pero a su vez hemos traído los nuevos vehículos y tenemos un faltante de choferes que estamos en este momento trabajando en ello. Estamos trabajando con el Ministerio de Salud y con OSEP, ahora justamente, para que estos exámenes previos para que sean choferes los paguemos nosotros con cuotas, como sea, pero se los paguemos nosotros a los policías para que tengamos. Pero sí, ya tenemos una cantidad de móviles suficientes. Acá con los legisladores nos autorizaron a un endeudamiento de hasta 100 millones de dólares, con 90 millones de dólares, con 82 millones para construir una cárcel nueva. Estamos al mismo tiempo gestionando con las autoridades nacionales para llevar nosotros, la Provincia de Mendoza, la terminación de la cárcel federal. Atento de que desde que se relanzó la continuación de la construcción de la misma, que va a albergar a cerca de 600 personas federales, a nosotros nos quita los 486 que hoy tenemos en el sistema penitenciario mendocino. Nos alivia mucho, nos saca el porcentaje de más, lo que nos supera el 100%. Desde la semana pasada, 10 días hace que venimos gestionando con la Nación para nosotros llevar adelante esta gestión. A su vez, estamos trabajando en hacer centros más chicos de detención, lugares de detención. Semana pasada fuimos a ver terrenos en la zona este de Mendoza. Estamos ampliando la Alcaidía 1, que está en Mulón Surmer. Estamos mejorando acá, que estamos en construcción. Enseguida tengo a mi gente acá, viniendo a ver las obras. Y la idea es hacer lugares más chicos, más cerca de donde están los juzgados, que es el lugar más cómodo para trabajar, y lo estamos haciendo en toda la provincia. A su vez, estamos siguiendo y muy persistentemente el esfuerzo de la Nación en darnos pulseras. Nos han prometido hasta 400 pulseras la Nación. Ya hemos recibido un grupo de ellas y seguimos empujando para obtener más. Y estamos también reformando la ley, porque han escuchado el gobernador esta idea de que el delito no puede tener costo cero. Y entendemos que la gente que está en prisión debe por lo menos abonar sus costos y también reparar a la víctima.